La noche es como un infierno, una, una tanca, tratado de encontrar la verdad de un rival. La noche es como un infierno, una, una tanca, tratado de encontrar la verdad de un rival. La noche es como un infierno, una, una tanca, tratado de encontrar la verdad de un rival. La noche es como un infierno, una, una tanca, tratado de encontrar la verdad de un rival. La noche es como un infierno, una tanca, tratado de encontrar la verdad de un rival. La noche es como un infierno. La noche es como un infierno.